Lo único que a un pequeño mono le gusta más que salir en fotografías... ...es tomar fotografías. ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Bill! ¡Miren! ¿Adivinen qué es? ¡No adivinarán! ¡Adivinen! Son Perseidas. ¿Persi qué? Animales pequeñitos que parecen Perseidas. Ah, creo. Oí a mi abuelo hablando con mi abuela de ellas. Dice que se pueden ver allá en el lago. ¡Jorge! ¡Qué excelente idea! Vamos a fotografiarlas. Sería una gran sorpresa para mi abuelo. ¡Espera! ¿Adónde vas? Las Perseidas solo pueden verse en la noche, Jorge. Ajá. Ajá. Pero el abuelo dice que la mejor hora para verlas es muy, muy, muy temprano en la mañana. Ajá. De madrugada. Y si ustedes me acompañan, el abuelo dice que puedo ir. ¡Claro! Ajá. 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 No, Jorge. Yo no puedo tomarla. Ajá. No. Yo soy buena para dibujar, pero el experto en tomar fotografías eres tú. Ajá. Ajá. Además, si yo la tomo, no puedo salir en ella. Hasta mañana muy temprano. Ajá. Ajá. Temprano temprano. ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Ah! Perdón. Ajá, ajá, ajá. ¡Guau! ¡Dense prisa! Operación Perseidas en marcha. ¡Vamos, chicos! No hay nada aquí. Un destello. Bill dice que allá no hay nada. Oh. Dos destellos. Significa que oyeron algo. Y que vino de allá. ¡Ah! Shh. ¿Listo, Jorge? Uh, 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 uh. Muy bien. ¡Jorge! Nada. Nada. Todo lo que tenemos son fotografías. ¡Las Perseidas! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ahí están! Las Perseidas es el nombre de la lluvia de estrellas que se puede ver en el mes de agosto. ¡Guau! Y Jorge las fotografió. Muy bien para un citadino. ¡Ah! ¡Ah! Eres el mejor, Jorge. ¡Oh! ¡Qué agradable sorpresa, niños! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué les parecería un poco de chocolate para calentarse? ¡Ajá! ¿Y es picante? ¡Ah! ¡Qué espectáculo! ¡Guau! 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 ¡Qué bello! ¡Guau! Aunque las Perseidas no eran criaturas, las Perseidas, o lluvia de estrellas, eran un estupendo espectáculo. ¡Guau! ¡Guau! Bienvenidos al increíble Jardín Botánico. Cornucopia de comestibles exóticos. ¡Arándanos! ¡Vinny, yo te gano! ¡Los arándanos son mi fruta favorita! ¡Vamos, Jorge! ¡Ah! 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 Parece que olvidaron la regla de los novatos del condado. ¡Ah! ¡Ah! Regla número uno. No comer ninguna planta que no sepan que es 100% segura. Eso significa... ¿Consultar la guía de plantas comestibles? ¡Ah! No recibir la aprobación de un adulto. Cierto. Regla número dos. Las plantas están vivas. Pueden matarlas o lastimarlas si son muy toscos. Así que no las arranquen y no rompan ninguna rama. ¡Ah! ¡Síganme! Oye, ¿por qué parpadea la pantalla? La tierra está fuera de eje... o... olvidé cargar las baterías. ¡Ah! Bien. Jorge, ¿puedes trepar y ver dónde estamos? ¡Ah! 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 Y Bill... 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 Bill, ¿a dónde vas? ¡Por acá! ¡Tengo mi brújula de respaldo! ¡Es por acá, amigos! ¡Bill! ¡Un novato jamás deja el camino! ¡Es la regla número tres! ¡Bill! ¡La emoción está aumentando! ¡Por qué rumbo andan buscando! En esta dirección... Verde. En esta dirección... Un camino. ¡Ah! 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 no me dejó. Tenía que hacer algo y rápido. El árbol peligraba. ¡Oye, devuélveme mi sombrero, mono! No era su intención que se mojara el sombrero o el hombre, pero no se podía quedar. Tenía que ir a ver el árbol. Jorge pensaba en la forma de pegarle las ramas al árbol. Con algo pegajoso. Muy pegajoso. Como... ¡Lodo! ¡Jorge! ¡Qué bueno que te encontramos! Perdón por dejarte en ese árbol. ¡Ah! ¡Doctora Bichuela! ¡Qué gusto verlo! Siento el retraso. Tuvimos un día difícil. ¿A quién se lo dice? Primero este mono corre con mi sombrero y luego desaparecen mis tijeras. ¡Oh! 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 ¡ que lastimaba el árbol. Hubieras preguntado. Pero, ¿cómo? Eres un mono. Bueno, te explicaré. Esto se llama podar. Cortas con cuidado y así jamás lastimas al árbol. ¡Espere! ¡Ya lo tengo! Señor guía de novatos, según esto, va en la dirección equivocada. ¿O va en la correcta? ¡Olvídelo! ¡Prosiga! Era una bella mañana de verano y Jorge acompañaba al hombre del sombrero amarillo a la parada del metro. Perdón por caminar tan rápido, pero se me hace tarde. ¿Jorge? Bueno, lo acompañaba al principio. Jorge había visto algo tan increíble que se detuvo a verlo. ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Te gustó algún juguete? ¡Tienes un dinosaurio igual a ese! ¿Quieres un horno? Nunca había tenido un juguete que hiciera tartas. ¡Deliciosas tartas! ¡Lo siento, Jorge! ¡Eso cuesta mucho! ¡Te compré un juguete costoso hace ocho días! Jorge, podríamos discutirlo. Luego se me hace tarde. Lo siento, pero no puedo comprarte todo lo que ves. ¡Pórtate como un buen mono! Si el hombre del sombrero amarillo no podía comprárselo, él tendría que comprárselo. Solo necesitaba conseguir un trabajo para sacar dinero. Pero el señor Glass no necesitaba a quien lavara sus ventanas hoy. Ni el chef Pizgetti quien le secara los platos. Era uno de esos días en que nadie necesitaba la ayuda de un mono. El nuevo aparador de verano atraerá a muchos clientes, papá. Aquí van las palmeras, pelotas de la playa en el muro y collares hawaianos donde quiera. ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Ja, ja! ¡Felicidades, hijo! Iré a comprar todo lo necesario y lo pondré cuando regrese. ¡Ja, ja, ja! Quisiera tener cuatro manos cuando no estás. ¡Ja, ja, ja! Si tuvieras dos manos más, serías como Jorge. ¡Ah! Pues quisiera un empleado con cuatro manos. ¿Eh? 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 Este hombre sí necesitaba un mono. El tendero estaría tan contento con la ayuda de un mono que Jorge podría comprarse su horno con el sueldo de un día. ¡Ah! ¡Oh! Oye, ¿tú trabajas aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perfecto! Necesito unas bananas. ¿Me ayudarías? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las quiero! ¡Bien maduras! ¿Son para una tarta de banana para mi mamá? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Este es el mejor servicio de todas las tiendas que conozco. ¡Ja! El tendero no tenía que esperar a su hijo. Jorge podría adornar el aparador. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¿Ah? ¿Por qué de repente todos me desean Feliz Navidad? ¡Su aparador! Fue una excelente idea. ¿Ah? ¡Ah! ¡Hola, Jorge! ¿Qué? Lo que le pague a ese mono se merece el doble. jamás me habían atendido tan bien. ¡A mí tampoco! ¿Has estado aquí todo el día atendiendo a los clientes? ¿Y esto? Papá, ese aparato que se te ocurrió poner está atrayendo clientes. La tienda está llena. ¡Es cierto! Estoy orgulloso de ti, Jorge. Sigue trabajando así y pronto te podrás comprar ese horno. pero te traje algo para entretenerte hasta que lo tengas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Está delicioso, ¿no? ¡Mmm! Una tarde de verano. La hora perfecta para jugar a las escondidas con una paloma. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, Jorge! ¡Se acabó el juego! ¡A ordenar tu habitación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Jugarás con brújula después de ordenar tu habitación. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Hora del baño, Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! No creo que te puedas bañar donde se baña una ave. Tú eres un mono de tina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rrr, rrr, rrr! ¡Rrr! ¡Muy bien! ¡A lavarse los dientes y a dormir, Jorge! ¡Aaah! ¡Aaah! Aunque ser un mono era lo mejor del mundo, las palomas no tenían que obedecer ninguna orden. ¡Jorge, ordena tu habitación, date un baño, lava tus orejas, cepilla tus dientes, despierta y haz el desayuno! ¡Aaah! ¿Eh? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jorge! ¡Ja, ja, ja, ja! A la mañana siguiente, Jorge decidió vivir como una paloma. Sin alas, era difícil convivir con las palomas. Y las palomas no tenían que esperar a que se pusiera la luz verde. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Jorge había perdido a su parvada. Para ser paloma, tenía que volar. Aquí había muchos animales que no tenían que ordenar sus habitaciones ni cepillar sus dientes. Seguramente encontraría alguno que él pudiera hacer. Como un camaleón que cambia de color a voluntad. Los monos, ¿no? Hola, Jorge. Si hubiera un animal que no actuara tanto, pues, como animal. ¿Qué creen? Estamos atascados. Tranquilo, Hon Lee. Sé cómo solucionar esto. Tocaré la alarma. Solo hay una salida, chicos. Pero necesitamos que alguien trepe hasta ahí. ¡Ah, claro! Ha sido tan buen perro, Jorge, que casi olvido que eres un mono. Jorge también casi había olvidado que era un mono. Jorge, muchas gracias. Hasta Hon Lee pensaba que Jorge era increíble. Tal vez hasta podría ser un buen perro algún día. Pero Jorge ya no quería ser un perro. Él solo quería darse un baño, cepillar sus dientes e ir a la cama en su linda y ordenada habitación. ¡Bien! Estoy cansado, Jorge. Oye, juega en lo que preparo chocolate caliente. Creo que todavía queda para hacer dos tazas. Jugar en la nieve y luego una taza de chocolate caliente. Este iba a ser un día perfecto. ¡Oh! 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 Ahí estaba toda esa nieve ansiosa de que jugara con ella. ¡Oh! Pero era demasiado profunda para Jorge. ¡Hola, Jorge! ¡Oh! 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 De una plataforma más divertida de desplazarse en la nieve. ¡Oh! Tengo unos viejos esquís que puedo prestarte. ¿Quieres acompañarme? Era divertido. Jorge estaba esquiando como... como esquiaría un mono. Jorge tenía una gran vista desde aquí. Podía ver las casas y las granjas. Y ahí estaba su casa En eso pensó que ya tenía que regresar a casa Porque el hombre estaba preparando el chocolate Y nadie puede resistirse al poder del chocolate Ni siquiera el hombre del sombrero amarillo No sé qué puede ser eso Iré a ver de qué se trata, Jorge Espérame aquí ¡Hey, Jorge! ¡Acá estoy! No encontré lo que hacía ese ruido Me voy a mi casa, diviértete Al menos será de bajada desde aquí Estaría en su casa en segundos Estuviste increíble No había forma de que Jorge regresara a casa sin esquís Creo que le gustan nuestros zapatos Y creo que quiere que se los prestemos para llegar a esa casa Seguramente ahí vive, le daré los míos ¿Y cómo llegarás a casa? No puedes caminar en la nieve sin ellos Llevémoslo en nuestro trineo No, ya se nos hizo tarde y mamá se preocupará No podemos dejarlo aquí ¿Qué tal si primero llegamos a casa y luego le prestamos al mono los zapatos? Vivimos del otro lado de la colina ¡Todos a bordo! ¡Adiós! ¡Adiós, mono! Ahora ya sabía lo que hacía ese ruido Un cerdo perdido y friolento Se escapó anoche antes de la nevada Nunca en su vida había visto la nieve Debió haberse sentido muy intrigado Gracias, Jorge Esquiar, deslizarse, salvar a un cerdo ¿Chocolate caliente? Era el día perfecto para un mono ¡Gracias!